Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Este vídeo es una explicación sobre mi plantilla de Google AppSheet. Esta plataforma que te permite generar aplicaciones personalizadas para celulares y que puedas tener la posibilidad de administrar información de una manera muy sencilla. Estamos viendo en pantalla, evidentemente, esta aplicación que el link dejaré en la descripción de este vídeo. Si quieres aprender cómo utilizar, en este caso, una plantilla de Google Sheet desde cero, es decir, cómo puedes tú descargarla, entre comillas, puedes ver el vídeo que te dejaré en la descripción de este vídeo, que es un tutorial de cómo puedes usar una plantilla de Google AppSheet o si deseas saber cómo instalar la aplicación en tu celular, como estamos viendo en mi dispositivo, es muy sencillo. También en la descripción de este vídeo te dejaré el tutorial para que sepas cómo puedes instalarlo en tu celular. Pero en este vídeo te explicaré sobre esta plantilla, que es un pequeño sistema, un gestor de inventario muy fácil de utilizar. Vemos que cuenta con diferentes pestañas. Voy a agrandar esto únicamente por el índole del vídeo. Puedes agregar en este caso productos. Yo voy a hacer un ejemplo dándole en agregar y le voy a poner sabritas de 160 gramos. Vamos a poner papitas como una descripción. Podemos agregar una imagen en tu dispositivo celular. Puedes tomar una fotografía directamente desde tu dispositivo. En mi caso voy a agregar en este caso una imagen desde mi computadora y le doy en guardar. En este caso, evidentemente, le podemos dar en actualizar y se sincroniza esta aplicación con nuestra base de datos. Se registró en automático nuestro nuevo producto que son sabritas de 170 gramos con un ID en automático aleatorio, una imagen que se le asigna y vemos que en este caso no tiene ningún cambio porque no le hemos agregado productos. Vemos que en Google Drive, evidentemente, en las imágenes se almacena en este caso la imagen sobre el producto que yo agregué en este tutorial. Vemos que evidentemente si regresamos a Google Apps Sheets vemos que en cantidades nos aparecen las sabritas. Y de igual forma, si en mi celular yo actualizo vemos que en cualquier preciso momento se agrega el producto nuevo. Esto quiere decir que está completamente sincronizado con la plataforma de Google Sheets. En este caso, las hojas de cálculo. Si quiero agregar sabritas, por ejemplo, imaginemos que es una tiendita quien está usando este producto, pero tú también la puedes utilizar ya sea para un pequeño negocio, una empresa, etc. Recuerda que hasta 10 usuarios puedes hacer uso de esta aplicación completamente gratis o utilizar algún plan de pago de Google Apps Sheets. La hacemos en gestionar registro de cambios. Seleccionamos el producto que son las sabritas y podemos, por ejemplo, seleccionar que el día de hoy agregamos 5 sabritas. La damos en guardar, sincronizamos cambios. En este caso puede ser automático en el celular, pero también en automático en las cantidades en las gráficas aparece evidentemente el cambio realizado en este almacén. Evidentemente vemos que en artículos se registra la Coca-Cola, las dos Coca-Colas y las sabritas. Pero imaginemos que en el transcurso del día tres clientes llegaron y compraron sabritas. Podemos hacer registro de cambio y reducción de tres sabritas. Seleccionamos el artículo y le damos en guardar. En este caso ya nada más tenemos disponible dos sabritas porque tenemos cinco. Bueno, en este caso menos tres serían dos restantes. Así que en este caso esta aplicación funciona de esta manera. Recuerda que puedes hacer uso de esta aplicación completamente gratis que te dejaré en la descripción de este video. Si deseas cambiarle, por ejemplo, el logotipo o eliminar elementos, por ejemplo, puedes dirigirte a UX, en donde evidentemente en brand, en la marca, puedes cambiar el modo. En este caso si deseas la aplicación en modo blanco blanco o si deseas cambiar la imagen, el logotipo, el color, etc. Evidentemente todas esas configuraciones te van a permitir a que gestiones. Recuerda que cuando comiences a utilizar la aplicación tienes que hacer clic sobre el botón que está en la superior en Deployed. Tienes que, en este caso, correr el análisis de la aplicación y darle en el botón de la izquierda para poder hacer la implementación y que muestre este mensaje de producción. Así que espero que te haya gustado este video. Recuerda que antes de terminar, si deseas borrar estos elementos puedes hacer clic sobre los tres puntitos y darle en eliminar, eliminar, eliminar. En historial, evidentemente va a quedar registrado, pero sin las fotos ni los nombres. Para esto puedes dirigirte al Google Sheet que se guardó en automático en tu unidad de Google Drive, en la carpeta AppSheet Data. En este caso, inventario con algunos números random que se te genera por ser una copia de una plantilla. Dentro de la base de datos, en este caso del artículos, puedes borrar evidentemente todos los artículos y todos los historiales de cambios. Aquí vemos que evidentemente se guardó el 5, que son 5 papitas, y luego quitamos 3 papitas. Y aquí se muestran evidentemente estos. Pero puedes borrarlo haciendo clic en eliminar fila. Yo lo voy a mantener para que cuando tú descargues esta plantilla tengas todo esto exactamente igual. Así que espero que utilices el link de la descripción. Recuerda que para desbloquear el link de la plantilla tienes que seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal que estaré publicando más plantillas. Hasta un próximo video. Adiós.